Música Gente del mundo, of the world, no importa si eres vivo o casi muerto, morido Morido no se dice No importa si eres un zombie, lo importante es que aprendas y confíes en ti Y aunque seas un zombie en la vida, puedes ser una gran persona Lo mejor del zombie este es que sabe vestirse